muy buenas comandantes como están un placer como siempre estar con todos ustedes bueno hoy en este vídeo vamos a estar hablando de todo lo que nos dijeron de la banu marchandman si esa fabulosísima nave de origen banu mucho material nos dejaron durante la citizen con y todo lo vas a encontrar en este vídeo así que no te lo pierdas porque te aseguro que va a estar realmente fabuloso tanto como esta nave así que qué te parece si lo vemos juntos vamos dale como te dije anteriormente vamos a hablar un poco acerca de la banu marchandman esta fabulosa nave de origen banu que mantiene obnubilados hasta sus detractores más acérrimos deslumbrando con una estética sin precedentes un perfil inconfundible y rarezas tan exóticas como inigualables lo cierto es que obtuvimos más información de ella durante el intento de citizen con que vimos días atrás quiero recordarte que esta nave se puso a la venta por primera vez allá por el año 2014 y tuvo un costo de 250 dólares si como verás en la imagen el mismo verles nick anunciaba por el viejo foro o chat que el concepto se encontraba listo y sólo restaba colocar la nave en los hangares muchísima gente debe haber tenido el hype por las nubes en ese momento gastando bastante dinero en ella pero tendrían que pasar siete años si siete años y varios cambios en star citizen a lo largo del tiempo para que la merchantman vuelva a sacarles una sonrisa tanto a quienes la compraron aquella vez como a los nuevos bakers que se hicieron con ella adquiriéndola a lo largo de los años en un principio esta nave tenía unas medidas que hoy en día sonarían bastante raras ya que poseía un largo de 160 metros y un ancho de la misma medida si 160 metros sumándole además que por la forma y su diseño sería una nave bastante alta como te dije los años fueron transcurriendo diversas imágenes conceptuales llegaron a los jugadores y fue precisamente días atrás donde al menos de mi parte por primera vez en mucho tiempo pude escuchar que ahora sí será el turno de ella la merchantman pronto dejará de ser un mito para transformarse en algo cotidiano dentro del verso desde su concepto hasta ahora recibió varios cambios muchos de ellos enfocados a mantener cierta estética que haga referencia a la raza vanu como lo hace bueno la defender la merchantman podrá llevar en su interior una vanu defender pero claro la defender misma no es una nave tan angosta o pequeña como podría ser por ejemplo un arrow entonces para colocarle un hangar donde quepa la defender tuvieron que realizar diversas modificaciones que terminaron implicando varias reformas en toda la nave ahora la merchantman será mucho más grande casi tanto como una 890 jam observemos este gráfico donde nos muestran su escala antigua y la nueva con una defender en medio esta última bueno tiene 33 metros de largo si bien el gráfico lo hacemos con las medidas donde la defender estira sus brazos y alcanza los 33 metros sirve igual como referencia para darnos una idea de cuánto ha crecido una 890 jam alcanza los 210 metros y en este caso la merchantman calculando a grosso modo podríamos decir estará rozando los 200 metros de largo si una locura algo similar pasará con su altura ya que nos comentaron que también ha ganado en cuanto al alto y se puede observar bueno en esta imagen además de su parte central como se observa y también debido al hangar entre otras reformas se ha visto ampliada los vanu son una raza que no se caracteriza por apegarse a algo y no salir de allí sino que utilizan lo mejor que les convenga en el momento adecuado para diversas situaciones y construcciones esto le dio a quienes llevan el diseño de esta fabulosa nave la libertad de poder trabajar con otras tecnologías diferentes como es la perteneciente a la raza sean añadiendo a la nave tecnología de levitación o lo que conocemos como grave la nave cuenta en la parte frontal con dos armas de tamaño 8 que tienen como particularidad pertenecer ocultas hasta que sea requerida su utilización algo que se había ofrecido en el concepto original mostrando así bueno una nave mercante inofensiva por momentos pero ante la necesidad de batallar podría sacar armas de sitios ocultos y bien disimulados tiene una torreta tripulada en su parte trasera superior con dos armas de tamaño 5 que también permanece oculta como te dije antes que toman y utilizan diversas tecnologías sumado a cómo ha crecido la nave en tamaño bueno han utilizado algunas tecnologías desarrolladas por los humanos y suman a esta nave dos torretas automáticas en la parte superior cerca del puente de mando y otras dos en la parte inferior trasera cuyo objetivo principal será el de destruir misiles o torpedos que pongan en riesgo la integridad de la nave obviamente se enfocan hacia esa clase de armas porque será una nave muy difícil de destruir con armas tradicionales digamos del tipo láser o balísticas además de esto tendrá dos torretas remotas con armas de tamaño 4 en la parte inferior de las alas las alas serán retráctiles lo que permitirá que bueno esta nave quepa en diversos hangares que sin este sistema entre otros aspectos sería imposible de lograr la parte inferior que solemos ver en imágenes y que muchos seguramente habían pensado utilizarla como una pala haciendo vuelos rasantes funcionará como una entrada a la nave para todos aquellos que vayan a comprar en las tiendas que se encuentran montadas en el interior de esta fabulosa merchantman y mientras subimos por esta rampa o escalera también habrá bueno imágenes holográficas de productos que se vendan en las diversas tiendas de momento y en el ejemplo se ve todo muy sencillo nos dicen pero la idea es que este ingreso tenga un techo de tela como si fuese una tienda de esas que solemos ver en muchas películas estuvieron probando diversos materiales para revestir esta nave buscan con ellos encontrar el más apropiado para darle un estilo único nos mostraron un modelo que aún podría tener cambios pero la idea principal la base es la que vemos en pantalla sin lugar a dudas es la nave más bonita del verso bueno después de la reclaimer obviamente claramente es un gran acierto por parte de los artistas que llevan a cabo este trabajo como ha sufrido cambios en su exterior también lo ha hecho en su interior en el concepto original la nave aún no tenía componentes físicos diseñados y colocados en su interior por lo que ésta fue una de las variables a tener en cuenta hoy en día luego en el viejo concepto todo se veía con cierta asimetría algo que ya no pasará obteniendo así una reforma casi completa en su interior no sólo por el tamaño sino también por la reubicación de diversas áreas y componentes tiene dos tipos de acoplamiento para ser utilizados por un lado el de nave a nave y por otro el tradicional que permite hacer docking con una estación espacial uno de estos te llevará directamente a la zona de tiendas para que de esta manera bueno ingreses compres y salgas rápidamente de una forma muy sencilla en el interior como te dije antes vas a tener tiendas 8 en total que van a estar divididas 4 por cada piso teniendo así dos pisos dedicados para esta zona que además contará con un área central que contendrá una imagen holográfica pero vamos a poder cambiar esta imagen por lo que querramos que se vea allí habrá dos ascensores diferentes uno para la tripulación y otro para comerciantes continuará teniendo esa gran mesa destinada a negociaciones situada en una sala más amplia que la del concepto original todo va a estar decorado con joyas y un esplendor digno de un comerciante vano dándole ese toque ambiental que demuestra el poder de esta raza desde aquí vas a poder visualizar la zona de carga algo que también traía el concepto original originalmente tenía una capacidad de carga de 3500 sku la cual se ha reducido a 2800 sku algo que sigue siendo una verdadera locura ante semejante capacidad no utilizará las cajas pequeñas que solemos mover actualmente sino los próximamente venideros containers de mercadería tal como los que trasladan los buques en la actualidad o apegándonos al juego los que puedes visualizar en muchos puestos avanzados o los cargos de situados en las estaciones de baijini pointe everest harbor o port trezler y aquí viene algo muy interesante en la bodega de carga habrá una grúa que será la encargada de mover todos estos contenedores imaginen que llegan a una estación y quieren recoger un contenedor de mercancía para luego venderla bueno habría que mover este contenedor hasta la parte inferior de la banu situarla en la bodega y de esta manera esta especie de grúa manejada por un jugador será la encargada de meter el contenedor dentro de la nave y acomodarlo o apilarlo allí así que si fuiste un jugador de tetris durante mucho tiempo vas a ser muy bueno en esto como te dije antes toda esta operación va a ser supervisada desde el interior de la sala de conferencias donde está esa gran mesa de negociaciones para estar operativa al 100% va a precisar de 8 tripulantes quedando 4 de ellos distribuidos en el puente de mando otro tripulante para encargarse de la torreta superior dos tripulantes polivalentes que podrían encargarse de tareas como la reparación de componentes la zona de carga u otros aspectos y el restante sería el encargado de volar la banu defender y acá quiero volver a hacer la salvedad que si bien no la han confirmado sigo insistiendo ya desde hace dos años que esta nave traerá incluida con ella el caza antes mencionado si como la aquila trae la merlin como la 890 trae la piscis esta traerá una banu defender además de esto con la nave aterrizada los 8 tripulantes serían los encargados de atender las 8 tiendas que hay en la nave si realmente todo es una verdadera locura lo que ronda a esta fabulosa banu merchantman como te dije al principio del vídeo esta nave se puso a la venta por unos 250 dólares teniendo varias subidas a lo largo del tiempo alcanzando actualmente unos 500 dólares no es una nave que está a la venta todo el año como sucede con muchas otras sino que sólo la vas a encontrar en eventos especiales como puede ser la alien week o la exposición intergaláctica que se lleva a cabo las últimas semanas de noviembre de cada año habrá que ver su valor en esta exposición y de no subir sería el momento ideal para hacerse con ella aunque sea una nave que bueno no quepa en el rol que vayas a llevar a cabo ten en cuenta que esta nave tranquilamente llegará a los 800 dólares por lo que podrías hacerte con un beneficio si la conseguís al valor que se encuentra hoy en día ya sea upgradeando o no realmente podríamos decir que ha sido de lo mejor que vimos durante la citizen con y ahora me gustaría que me digas qué te pareció este pedazo de nave sus detalles aspectos la jugabilidad que va a ofrecer si es que tienes una o vas a intentar hacerte con ella próximamente como siempre te digo está buenísimo escuchar tus impresiones acerca de todo lo que forma parte y sucede en este gran verso llamado star citizen bueno comandantes tripulación hasta acá el vídeo de hoy antes que nada quiero decirles que bueno estoy un poco mal de la voz todavía así que si me notaron algo raro ahí mientras le contaba todo acerca de esta vano marchandán les pido disculpas estoy ahí en proceso de recuperación y bueno ya estaremos mejor así que como siempre te quiero decir que si te gustó si te informó este vídeo ya sabes que si puedes dejarnos ese like para valorar nuestro contenido puedes compartir el mismo porque no y si no estás suscripto o suscripta bueno dale esperas siempre vas a ser bienvenido o bienvenida al canal ahora si nos vamos como siempre deseándote una muy pero muy buena vida y ya sabes comandante ya sabes tripulante si salen al verso además de legales vuelen seguros adiós y y y y y ¡Gracias!